Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, señor Gobernador Regional de Loreto, señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, distinguidas autoridades militares y civiles, queridas y queridos ciudadanos beneficiarios de las Pías, estimados miembros de la tripulación de las Pías, Río Ucayali 2, que hoy va a zarpar, pero ya zarpó el Ucayali 1. No voy a olvidar nunca aquel 29 de diciembre del 2021. Contra viento y marea, sacamos el presupuesto para construir Ucayali 1 y Ucayali 2. Y acá está. Este es el resultado cuando tenemos una mirada de responsabilidad en el país, cuando no tenemos la mirada disminuida, sino cuando miramos el horizonte, cuando no sólo miramos el árbol del bosque, sino el bosque. Y vinimos aquel 29 de diciembre del 2021 a colocar la primera quilla o en construcción civil a colocar la primera piedra. Luego vinimos a verificar el avance de estas dos plataformas itinerantes, de estas dos hermosas embarcaciones. Y estábamos controlando en la línea del tiempo su avance para que no se repita, no en la marina, sino en otras obras. Que mientras no se avanza en esa línea de tiempo, pues vienen las adendas, se traban los proyectos, no se avanza con la construcción. Y cuando vinimos, se estaba cuidando y avanzando en la línea de tiempo. Posteriormente vinimos a verificar si ya se había concluido su construcción en el tiempo determinado y si se había concluido. Luego vinimos al bautizo. Luego del bautizo vinimos a ver cómo ya se había implementado por dentro. Y hoy estamos acá para decirles buenos vientos y buen viaje, porque ya salen a trabajar. Yo quiero abrazar a nuestras hermanas y hermanos de nuestras comunidades que están al margen de los ríos de nuestra Amazonía. Porque en estas vías no solamente va el Banco de la Nación para hacer las transacciones comerciales, no solamente va el RENIEC para poder dar la partida de nacimiento o el DNI, no solamente va el Ministerio de la Mujer para poder atender las quejas o denuncias de maltrato contra nuestras hermanas, las mujeres, sino sobre todo es un hospital. Como ya lo dijo nuestra hermana, acá salvamos vidas. Y en toda la existencia de las vías tenemos más de 150 niños nacidos dentro de estas plataformas. A más de dar la atención de nacimiento de ginecología, está odontología, está obstetricia, está triaje, medicina general. estamos acercando el Estado en pequeño a lo largo y ancho de nuestra Amazonía. Ese es el compromiso que tiene esta presidenta desde el primer minuto que asumió la gran responsabilidad, primero, de ser la vicepresidenta de la República y ministra de Estado. Y tercero, luego de aquel golpe de Estado del 7 de diciembre, asumió con total responsabilidad, pero también con compromiso de patriota, la responsabilidad de ser la presidenta de la República. y estamos trabajando y hemos dado un presupuesto nunca antes visto para la región Loreto. Y lo felicito, gobernador, por estar aminorando la anemia en su región. Y seguiremos apostando por esa realidad que no la escondemos, existe, pero no es su culpa ni la mía. Estamos acá para poder afrontarlas y enfrentarlas. Y estos 100 millones que van a ser destinadas y dedicadas para la atención de la anemia, yo felicito y es con la bendición de nuestro Señor. Hoy día ya salió Ucayali 1 y dentro de unos instantes sale Ucayali 2 y estarán en una travesía de 40 días visitarán 20 localidades en las provincias de Requena y Ucayali para brindar más de 40 mil atenciones y mejorar la calidad de 3 mil compatriotas. De 3 mil compatriotas que se merecen tener todas las atenciones como cada peruano que vive en la costa en la sierra no son ciudadanos de segunda clase. Son ciudadanos que hay que atenderlos con el corazón en la mano, con esta sensibilidad humana poniéndonos en los zapatos de ellos. Ucayali 2 estará llevando los servicios esenciales, como ya dije, medicina general, obstetricia, enfermería, odontología, pediatría, quinecología, oftalmología y prevención del cáncer del cuello uterino. Estamos trabajando y seguiremos avanzando en esa mirada con rostro humano y el corazón sensible para atender las necesidades de nuestros compatriotas. Además, esta plataforma itinerante entregará medicamentos y proporcionará servicios de farmacia y de laboratorio. De igual forma, en esta embarcación, las comunidades de los distritos de Requena, Puinahua, Maquia y Sarayacu podrán gestionar su registro de identidad, acceder a servicios financieros, pago de transferencias económicas, afiliación al seguro integral de salud y acceso a los programas sociales. Y todo ello con un enfoque que respeta y valora su cultura que es como corresponde atenderlos. Esta labor que está desplegando nuestro gobierno cuenta con el esfuerzo destacado de 22 especialistas que se suman a los equipos de las Pías Putumayu, Yabarí, Napo, Yahuas, Morona, Pastaza, BTH, Raumis y las Pías aéreas que actualmente se encuentran en campaña recorriendo las diferentes cuencas de esta región loretana. Como presidenta de todos los peruanos me llena de orgullo ver que nuestras las Pías son una propuesta integradora y moderna diseñada para llevar desarrollo y sobre todo para incluir a quienes por décadas han sido invisibilizados. Nuestro gobierno se enfoca su labor en el progreso de todo el Perú en especial de aquellos que más lo necesitan asegurando que nadie se quede atrás hacia ese futuro con mejor calidad de vida. Hoy mismo a nivel nacional en todas las regiones tenemos obras que están en construcción y esta es la satisfacción que tenemos. Las voces el abrazo de nuestras hermanas y hermanos ahí donde el Estado está trabajando esa es nuestra mejor respuesta esa es nuestra mejor encuesta. Hoy el zarpe del río Cayali 2 simboliza un futuro lleno de esperanza para acercar el Estado a nuestras comunidades y pueblos originarios garantizando que nuestros compatriotas ejerzan plenamente su derecho a un seguro integral de salud de calidad a la identidad y a la educación. Este es el cambio que nuestro país necesita y estamos haciéndolo realidad. En unos días más seremos por tercera vez sede del foro APEC evento que pondrá a nuestro país en los ojos del mundo y corresponde a todos los peruanos sin distinción alguna a que nos podamos unir con responsabilidad pensando en las grandes oportunidades que esta reunión de 21 líderes de las economías más grandes del mundo representa para nuestro país. APEC será una gran vitrina para consolidar nuestro posicionamiento como socio confiable a nivel internacional. Esto nos llevará a fortalecer nuestras relaciones comerciales, generar más inversiones y por ende impulsar el progreso y desarrollo para los más de 34 millones de compatriotas. desde Loreto, desde Iquitos, desde esta hermosa ciudad a todos los hermanos peruanos. Recibamos porque somos los anfitriones de la APEC. Recibamos como cuando en nuestras casas, en nuestros hogares somos los anfitriones y recibimos de la mejor manera a nuestras visitas. Es ahora, en esta semana APEC, que podamos demostrar cuán hospitalarios somos, cuán comprometidos estamos con el desarrollo de la patria, cuán comprometidos estamos para que de las inversiones podamos atender las necesidades de nuestros hermanos que se encuentran aún en ese índice de población vulnerable. Por ellos, por nuestros hermanos que están allí esperando todavía ese cambio en calidad de vida, la población vulnerable, los pobres y pobres extremos, por ellos y por todos los peruanos, seamos los mejores anfitriones de la APEC. Y hagamos que cuando nuestros invitados retornen a sus países, se lleven el mejor recuerdo de cómo los hemos recibido, de cómo los hemos atendido y de cómo hemos llegado a establecer convenios comerciales para que nuestra patria siga creciendo. Muchas gracias, que viva Iquitos, que viva Loreto y que viva el Perú.